El piloto antioqueño Juan Manuel González, actual campeón nacional de Monomarca, está listo para viajar a Francia. Por tener este título, en Colombia ha conseguido la posibilidad de estar en ese país de Europa. Gracias a su tercer título consecutivo en el campeonato nacional de Monomarca, el piloto antioqueño Juan Manuel González correrá en Europa este fin de semana. Nos ganamos un cupo para correr en Francia en el Paul Ricard, circuito donde correrá la Fórmula 1 un mes después de nosotros. Este fin de semana, 19 y 20 de mayo, estaremos corriendo allá. Esta será su segunda experiencia en el exterior. Va a ser un sueño poder tener la oportunidad de volver a correr en Europa, en suelo francés. Ya tuvimos en octubre en Inglaterra, en la pista de Fórmula 1 de Silverstone. Y bueno, muy contentos, esperamos entregarlo todo y esperar esta vez en el podio. El piloto antioqueño correrá junto a los mejores en la categoría Caterham en la Copa Francesa. Esperamos entregarlo todo y ojalá ganar la carrera, eso es lo que queremos. Obviamente lo principal es disfrutarla, conocer un circuito nuevo, conocer un circuito de Fórmula 1, medirnos con pilotos de otros países. Y bueno, la expectativa es ojalá poder ganar y llevarnos el premio mayor para Colombia. Allí el deportista espera ratificar por qué es el mejor de la categoría en Colombia y seguir escribiendo su historia en el automovilismo internacional. Gracias.